Las firmas del Consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, y del Coronel Jefe de la Maestranza Aérea de Albacete, Armando Díaz, han rubricado el convenio entre la propia Consejería y el Ministerio de Defensa, en concreto el Ejército del Aire a través de esta maestranza, para la formación profesional de mantenimiento aeromecánico y aviónico que se imparte en el Centro Integrado de Formación Profesional de Aguas Nuevas. Nosotros no podemos tener en un centro educativo ni un hangar, ni un avión, ni un helicóptero, lógicamente ni debemos para impartir una formación de este tipo, y lo hacemos en colaboración con quien dispone de esas instalaciones, con quien dispone de ese profesorado formado, con quien quiere colaborar con nosotros para formar profesionales que luego en un futuro puedan tener una insensión importante en el mundo laboral, que lo tienen en este caso. Los alumnos realizan aquí la formación en los centros de trabajo y las prácticas inherentes a las diferentes asignaturas y módulos que componen el ciclo. Anualmente, alumnos que realizan prácticas asociadas a las asignaturas, pues podemos hablar de unos 160, 170 alumnos año. Para realizar la formación en centros de trabajo podemos hablar de unos 10, 15 alumnos año. Y la formación profesional dual va a empezar ahora en enero, con lo cual no podemos dar una cifra. Pero el instituto está barajando entre unos 20 y 25 alumnos año para la formación profesional dual. Desde estas instalaciones siempre se ha mantenido una estrecha relación con el Centro Integrado de FP de Aguas Nuevas, recibiendo alumnos en base a convenios previos a este y proporcionando profesores al propio centro. Y eso, para Maestranza, supone... Una motivación. Para nosotros es un orgullo, es una satisfacción el poder colaborar con el instituto, el poder hacer que el Ejército del Aire colabore con la Consejería de Educación de la Junta de Comunidad, el integrar, también he dicho, nuestra idea es integrar a los alumnos en los equipos de trabajo para que reciban, no solamente ser espectadores de unas tareas de mantenimiento que realiza nuestro personal, sino ser partícipes de esas tareas de mantenimiento. En la jerga aeronáutica que nosotros utilizamos, yo creo que ellos, más que recibir unas prácticas, van a hacer un on-job training, o sea, un entrenamiento con el trabajo directo. El consejero ha aprovechado también la ocasión para felicitar al personal y equipo directivo del Centro Integrado de Formación Profesional de Aguas Nuevas, que ha manifestado, es todo un ejemplo que se quiere seguir extendiendo a toda la región. Por ahí también queremos seguir avanzando para que en cada una de nuestras provincias haya un centro de formación profesional integrado y que a lo largo de este año incrementaremos esa red. Y el próximo lugar donde se hará será tal y como el propio consejero ha anunciado en Puerto Llano. Pero este 26 de octubre, además de la firma de este importante convenio, era el día elegido por los alumnos para hacer huelga y mostrar así su disconformidad con las llamadas reválidas previstas en la LOMCE. Y a esa convocatoria de huelga se ha referido también el consejero. Es superior al 80% el seguimiento de la huelga por parte de los estudiantes. Es convocada para estudiantes, no para profesorado. Y como saben, es una manifestación en contra de las denominadas reválidas que prevé la LOMCE. Es un sentimiento general de la comunidad educativa. Y por nuestra parte, lo que queremos es que exista un punto de encuentro con el Ministerio de Educación en el sentido de que este tipo de pruebas no deben estar asociadas a titulación. Así lo entendemos también desde las administraciones de las comunidades autónomas, no solo desde Castilla-La Mancha, sino desde la mayoría de las comunidades autónomas. En julio dejamos patente al señor ministro de Educación que 12 comunidades autónomas le pedíamos ese diálogo. Posteriormente incluso se ha incrementado ese número. Y bueno, nos complace saber que en estas horas precedentes, como saben, pues por parte del Ministerio de Educación se ha abierto ese camino de diálogo. Diálogo que ha apostillado, aún no se ha concretado en ningún documento oficial, pero que Ángel Felpeto espera que se haga en la conferencia sectorial donde están representados todos los consejeros de las comunidades autónomas y las autoridades del Ministerio de Educación. Entiende que ese es el camino para el objetivo común de una educación de todos y para todos que ha de plasmarse, dice, en una nueva ley. ¡Gracias!